Mueve, 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 mueve Arreglo, dicidre, infante La gente dice que la pieza pretende bailar el sol Por su tendencia, su vigencia, su elegancia y su sabor Por su tendencia, su vigencia, su sabor Por su tendencia, su vigencia, su sabor Baila que baila, baila que baila mamá Baila que baila, y si sea caliente y coro comienzo otro mar Baila que baila, y si sea caliente y coro comienzo otro mar Baila que baila, baila mi rumbo mamá Baila que baila, 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 baila que baila que baila, baila que baila que baila, baila que 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 ¡Ay, qué linda es tu cintura mulata! ¡Ay, qué linda es tu cintura mulata! ¡Ay, qué linda es tu cintura mulata! ¡Que a la gente de este lado te gusta la salsa! ¡Ay, qué linda es tu cintura mulata! Que linda, que linda Que en tu cintura colombiana Con eso me levanta Que linda es tu cintura Volada A mi me manda cuando José Que me pese a la agua Y la puntea me mata Que linda es tu cintura Volada Isidro, Isidro Que en un bomba Mira que eso me mata Que linda es tu cintura Volada Que me gonzalo de trompeta Que me gonzalo de trompeta A mi me manda ya Que me gonzalo de trompeta 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Baila que baila.